Antes de comenzar con este video no olvides dejar tu super like y suscribirte ahora mismo al canal porque estamos super cerca de los 12 millones Cuando están viendo este video amigos yo estoy tomando un vuelo hacia España, me voy a reencontrar con Dedonato, voy junto con Antronics y también vamos a ver a Martín Bueno quien no conozca a Martín es nuestro manager Un lobo domesticado Y bueno vamos a ver un montón de aventuras allá, también vamos a ir a Andorra, va a estar super cool así que estén super pendientes de los próximos videos Activen la campanita porque se viene contenido muy bueno con Donato y con Antronics Y posiblemente con más youtubers Wow pero antes de continuar con el video me gustaría hablarles de la mejor plataforma de casino y apuestas deportivas OneXBet Con OneXBet podrás apostar y divertirte al mismo tiempo Y lo mejor de todo es que cuentan con un paquete de bienvenida de 1500 euros y 150 free spins Y basta decir que si ponen mi código de promoción Jair17 el bono se elevará en un 30% más Así que sumate a apostar en los juegos de casino que más te gusten dando click en la descripción Pero bueno amigos el día de hoy les traigo un video en donde voy a checar mi correo 3 meses después Realmente amigos les voy a ser sincero este video lo había grabado y subido para Facebook Y el video tiene ahorita más de 500 mil visitas Y dije bueno 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 vamos a subirlo a Youtube A lo mejor le va bien o a lo mejor le va mal Así que bueno amigos como no tuve el tiempo de volver a grabar otro video Porque bueno voy de viaje ahorita estoy en un avión posiblemente Grabando un video también de mi blog en primera clase Esperen ese video el próximo va a ser ¿Qué? Me buggeé Pues bueno ese video lo grabé para Facebook Quedó chido y tuvo un montón de visitas Así que lo voy a subir aquí a Youtube a ver si también le va bien Y si ya lo vieron vuélvanlo a ver Así que nada amigos les dejo con ese video Denle su super like Estén super al pendiente de los próximos videos Porque ese video viene un contenido super épico Y también estén al pendiente de las historias de Instagram Porque voy a subir un montón de contenido en Instagram Así que vayan a seguirme Así que ahora si vamos a darle con el video Bueno amigos el día de hoy vamos a checar nuestro correo del juego Y vamos a comprar todo lo nuevo que haya salido en Free Fire Así que a ver temporada 9 o diamante 2 Ahora nunca pude llegar a heroico Ya me bajaron a oro 3 hermanos Ya me bajaron a oro 3 Yo pensé que esta temporada iba a llegar a heroico Pero no Comiste barga el payaso o que? Pero bueno no pasa nada Oro 3 felicidades que me van a dar Un token del tesoro Wow Wow Esta wea no es una escudigalleta Pero bueno amigos Vámonos a nuestro correito del juego Porque después de no jugar Yo creo que unas 3 semanas aproximadamente al Free Fire Yo creo que nos tuvieron que dar buenas cosas Esto no está chido Esto no está ¿Qué? Ah este criminal rojo no lo tenía Oh está épico Ay que buena te la tecaste Está épico No lo tenía Vamos a reclamarlo Vamos a reclamarlo Obtener ahora mismo Equipar Por supuesto que lo vamos a equipar El nuevo criminal rojo Yo no lo había A ver que es esto Ok ok Esto Una nueva pared glue Está bien Oye Oye porque siempre que me meto Me dan muchísimas cosas en el correo Que ni siquiera me había enterado La verdad O sea Es que no tenía Eh 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 No sé como decirlo Ya cabrón Y estos puños Bueno en el criminal no se ven tan anchos Pero vamos a obtenerlos Abrir No me los voy a equipar Porque prefiero el criminal rojo Súper épico No pero bueno Premios de torneo de cano Uff Uff Esto está bueno hermano Uff Cada vez que reclamo esto hermano Diamantes Cada vez que reclamo esto hermano Está como súper épico Miren chequen Free Fire Influencer Program A ver a ver Free Fire Influencer Program Eh bueno Eh disculpen mi inglés de mierda eh Disculpen disculpen mi inglés nivel secundaria A mi me vale Pero bueno dice Disfruta de tus beneficios del mes de agosto U W Ay chamo A ver a ver Déjame Déjame A ver W Es que Es que al menos Que el vato que escribe todo esto De los premios sea otaku ¿No? Porque Porque como te Como en un videojuego Con millones de descargas Te pones a poner UW Uff Disfruta tus regalos Uff Uff Disfruta tus regalos Uff Uff Disfruta tus regalos Uff 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 Pero bueno a ver a ver a ver Tenemos 200 alas Tenemos 200 alas premium Tenemos 200 No 50 perdón Crea tu mapa Tenemos 10 Carrera de mascotas Y 4000 diamantes Que ya saben que después voy y me los gasto Y resulta que es una estafa La acabo de estafar Pero bueno Pero bueno Obtener todo Obtener todo Bueno ok A la bestia Los crimen ¿Qué? Pero si ya los tengo hermano Pero si yo ya tengo todos estos criminales loco Pero si yo ya tengo todos estos criminales Si yo ya los tengo todos ¿Qué? Pero bueno miren me dieron el criminal morado Que ya lo tengo Nos dieron el criminal azul Que ya lo tengo Nos dieron el criminal amarillo Que ya lo tengo Y nos dieron el criminal rojo Que también ya lo tengo Pero evidentemente Pues vamos a obtenerlos Y ahí están Uf Se ve súper épico ¿No? Así la foto Así como para la migratura Se ve Se ve súper así Toma foto Cerdo Se ve súper mamón A ver Disfruta tus regalos Scar Megalodon Esta también la tengo ¿No? Pero bueno Se aceptan los 1450 tokens Y la Scar Megalodon ¿O tiburón? ¿Cómo se llama? No Scar Megalodon Yo ya la tengo a nivel 7 Pero evidentemente Lo vamos a mejorar Yo no sé por qué Garena está reciclando Los regalos de antes Pero bueno Se aceptan Todo es bueno ¿No? Y el día de hoy Cabrón A mí el gobierno No me mantiene El gobierno No me da Un higua puta sueldo Premios Torneo del Campas Elite Recuerda abrirlo Antes del primero Hasta el primero de agosto Chingada madre Pues ya no lo abrí Güey Ya que estamos El 15 de agosto No pues Premio Premio Al más pendejo Pues bueno Vamos a obtenerlo ¿No? Yo supongo Que si me lo van a dar ¿No? Si igual me lo dieron Igual me lo dieron Oye What the fuck Estaba bien cargadito Mi correo Pero bien cargadito Que estaba mi correo Esto pues a nadie le importa Esto tampoco Esto tampoco Uf Esto Este gran criminal Me gustaba ¿Qué es esto loco? Recarga un diamante Hermano Es que esa mascota Es la mejor Yo la tengo que recargar Discúlpame hermano Discúlpame hermano A ver Vamos a quitar esto Vamos a recargar 25 pesos de diamantes Yo necesito esa mascota Es la mejor que yo he visto Es la mejor que yo he visto Es la mejor que yo he visto Ahí está Ahí está Ahí está Dámela Dame la mascota Dame la mascota Pago exitoso Dame la mascota Mi mascota Ahí está Ya llegué Pinches manco Está épica Está épica Se parece a Eric Baldo No, no Yo creo que se parece más a Boom Sniper No, sí Se parece a Boom Sniper Se parece a Boom Sniper Algo así No, se parece a Boom Yo creo la cara Exactamente la misma de Boom La del verdecito El marcianito Que siempre tiene el Star Wars A ver, a ver Viene uno por acá Ahorita me lo voy a intentar reventar Porque ¡Ay no! ¡Vienen los cuatro! ¿Qué más cosas nuevas hay? Que yo sepa Ya no hay nada más ¿No? Que yo sepa No hay nada más Y Nada más por acá Bueno, bueno, bueno Esto yo creo que para otro video Lo dejamos abrir Todas esas cosas Los look real y todo Porque Porque si no Estaré desperdiciando este video Que es abriendo el correo del juego Yo sé que no duró mucho el video Pero espero que les haya gustado bastante Dejen en los comentarios Que fue su cosa favorita De las que me regalaron No, es que ese es Boom Sniper, ¿no? Mira, Eric Baldo Hazle suma Boom Y pon Placata 1, 2, 3 ¡Placata! ¡Suscríbete al canal!